Salve María Salve María Salve María Y se tiene que convertir y nuestro Señor Jesucristo dice eso para que nosotros luchemos, pidamos gracias, recemos para que Él se convierta y cambie de proceder. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado eso, a que nosotros seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma para poder obtener la conversión del pecador. Pero ese pecador no es el extraño, aquel que me ha hecho daño es el que está casi conviviendo conmigo, puede ser un pariente, puede ser un amigo de trabajo, puede ser un conocido, porque al desconocido no nos hace daño que nos diga o que no diga. En cambio, aquel que es más cercano sí afecta. Entonces es por eso que el Señor nos quiere fuertes y valientes para ser santos realmente, héroes en la paciencia, héroes en la confianza para pedir la conversión de todos los pecadores. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella nos dé fuerzas en esas cosas difíciles, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos simiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén.